Mario Mata Carrasco, para que nos dirija su mensaje. Muy buenas tardes. Más bien, nada más para dar ya el cierre. Agradecerle mucho al licenciado Sergio Cordero, de la Injusticia Nacional de Migración, por este programa. Dile que también, pues, es histórico, nunca lo hayamos tenido en delicias, y qué bueno que vamos a poder ofrecer su servicio a los paisanos, a los poblacionales, los que vienen de Estados Unidos, sobre todo de Canadá, porque, pues, siempre regresar aquí a la gerencia, a Delicias, a este lugar que tanto queremos, que tanto nos atrae, pues, que tenga una estancia placentera, que pueda tener un tránsito agradable en la ciudad. Igualmente, agradecerle a todos ustedes, a las diferentes dependencias de la Corroja, del Hospital Regional, que estén con nosotros. Igualmente, al comandante, muchas gracias, comandante, por eso, para, sobre todo, facilitarles a los paisanos, porque sabemos lo difícil que es para ellos muchas veces enfrentarse a regresar a su tierra y tener algún abuso. Estamos trabajando del 1 de julio al 31 de agosto, junto con todos ustedes, la Policía Federal, la Cruz Roja Mexicana, la Policía Ministerial, Desarrollo Económico, Profeco, el Servicio Nacional de Empleo, la Cámara de Comercio, igualmente con el Hospital Regional. Y como lo hemos dicho muchas veces, queremos que se sientan como en su casa, la gente que nos visita, y invitarlos a todos ustedes también a la feria Expo Delicias 2011, del 14 al 24 de julio, que ojalá tengamos mucha, mucha prensa de gente, y que nos llueva, no importa qué, tenemos ahí un día más, la verdad, nos hace mucha falta la lluvia. Muchas gracias, muy amable.